¡Europa! Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, encantadísimo de que nos visites y sobre todo de que sea para traernos sorpresitas. Eso siempre, eso siempre, con mucho cariño, ya sabes. En una nueva etapa que está arrancando Álvaro Soler porque, bueno, esto del artista necesita reinventarse constantemente, buscar nuevas vías para dar rienda suelta a su talento, ¿no? ¿Qué pasa con esta nueva etapa de Álvaro Soler? Claro, yo creo que más bien es una evolución. Al final yo creo que todos, como personas, también evolucionamos y sobre todo como artistas también dentro de la música. Es siempre un experimento constante y eso, pues la verdad que causa muchos estímulos. Yo soy muy fan de los instrumentos antiguos, entonces pues he intentado para la etapa de Muero y sobre todo el álbum que vendrá el año que viene, experimentar un poco con este tipo de instrumentos más antiguos que han quedado un poco en el olvido y repescarlos otra vez. Porque Álvaro Soler, además de cantar muy bien, que esto, pues bueno, lo tienen muchos, él compone sus propias canciones, es multi-instrumentista, tocas varios instrumentos, que tocas guitarra... Sí, bueno, guitarra, piano, bajo, a ver, no todos a la vez. Lo que me echen, lo que me echen. Sí, no soy virtuoso en ningunos instrumentos, simplemente para mí ya me va bien y para lo que yo quiero transmitir es suficiente, pero sí, no fui al liceo, no estudié música, de hecho. No, pero vamos, que tocas varios instrumentos y se te ha visto en algún show televisivo en el que has participado, por ejemplo, en Alemania, en la versión alemana de La Voz Kids, ahí tocando la guitarra con un niño que también era un fenómeno. El Paco de Lucía en versión pequeña, o sea, de 10 años. El mini Paco de Lucía y tú interpretando ahí un tema también en un registro que ahora te comentaba fuera de la antena, que me sorprendió mucho, porque claro, conocemos tus temas comerciales que todos hemos bailado mil veces, pero te gusta investigar en nuevos registros y... 100%, de hecho, justo, si me permites, en La Voz Kids en Alemania, este año ha sido el año más viral de todos, digo viral porque en TikTok los vídeos tuvieron hasta 50 millones o 110 millones de visualizaciones de una actuación de una niña que cantó un rap de Eminem. Y yo, de hecho, no sabía que se iba a viralizar y en su día cuando grabamos el programa me subí al escenario a cantar con ella esa canción porque era una canción Mockingbird que yo escuché cuando tenía 11 años y aún me la sabía de memoria y dije, va, voy a subir al escenario e intentar convencerla que venga mi equipo. Lamentable, no lo hizo, no vino a mi equipo, pero la verdad que ese vídeo también se viralizó y fue bastante divertido. Si quieres ver un rap mío en inglés, también lo puedes ver ahí. TikTok es una locura. Muy bien. Oye, en esta nueva etapa, ¿qué dices que podemos esperar? ¿Estás escribiendo ahora las nuevas canciones para ese disco que no va a llegar ya dentro de este año, me imagino? No, este año aún no llegará el disco porque me apetece enseñar más canciones aún. Antes de que llegue el disco, vamos a enseñar un poquito más. Quiero presentar un par de canciones que, sobre todo la próxima, tendrá que ver con otro tipo de historia, un poco más con el directo. Luego otra canción que también es bastante atrevida, que va a molar muchísimo. Pero bueno, ya os digo, muchos singles este año, pero por ahora estamos con Muero, que me hace mucha ilusión poder presentarla aquí contigo. ¿Sabemos ese nuevo álbum más o menos a qué altura de 2024 lo vamos a tener o tampoco se puede avanzar eso? No te lo sé decir eso aún, pero es que aún no tengo todas las canciones. Está en proceso creativo Álvaro Soler. Sí, por eso de hecho no tocaré tanto este año, no voy a llevar tantos festivales, tantos conciertos, pero para yo meterme en el estudio y realmente pues tener más tiempo para acabarlas. Muy bien, y en este tema que hoy nos presentas, que se llama Muero, ¿qué sonidos tenemos? Porque ahí hay también un cambio y una fusión muy interesante, ¿no? Claro, ahí es un poco, es disco básicamente, ¿no? Me fui un poco a los 80, experimenté con instrumentos, como he dicho antes, tengo un Casio de los 80 que tiene un par de sonidos que no hace falta que le hagas nada más, suena espectacular y te lleva a esa época, ¿no? Ese sonido retro tan característico. Sí, y quería combinarlo con lo moderno, me encantan las sinergias y mover una cosa de un lado del mundo o incluso de una época distinta con otro, me parece fascinante. Entonces, no lo sé, yo creo que es una buena entrada, Muero, a este nuevo mundo donde estará el álbum que saldrá el año que viene, ya hemos dicho, y va a ser, no sé, espectacular. Tengo muchas ganas de que veáis lo que está por venir. Es el Álvaro Soler 2.0, señores. A ver, a ver qué nos prepara. Oye, ¿sabéis que estamos inmersos en la operación esta que tenemos para pedir a la Comisión Europea que nos nombre la Radio Oficial de Europa? Queremos ir a Úrsula von der Leyen, que es la presidenta. Ojo, ¿eh? Me he enterado. He visto un par de cosas ya. Sí, sí, sí. Estamos con la misión Úrsula en marcha y le estamos preparando una playlist. Además de sumar apoyos, pues queremos regalarle una playlist con un montón de temas chulos para que le ayuden a gobernar Europa. Tengo un tema que seguro que le va a encantar. Sí, ¿qué tema pondrías tú en esa playlist? A ver. Pues mira, yo creo que no sé por qué, pero de casualidad muero. Muero. Muero de Álvaro Soler. Bueno, pues precisamente esa canción que hoy nos presenta y que nos trae bajo el brazo Álvaro Soler, con ese sonido disco que, bueno, ya estamos descubriendo aquí en Europa FM, nuevas fusiones que nos presenta uno de nuestros artistas más queridos. Oye, nos presentas tú mismo la canción ya que estás aquí. Y la escuchamos enterita. Pero para Úrsula o para todo el mundo, ¿eh? Para todos, hombre, para todos. Bueno, oye, amigos y amigas de Europa FM, muchísimas gracias. Espero que tengáis un feliz día con mi nueva canción, Muero. Aquí la tenéis. Gracias, Álvaro Soler. Un abrazo. Muchas gracias. Muero de tenerte aquí a mi lado. ¿Quién, quién eres tú? Llego preguntándome hace un rato. ¿Quién, quién eres tú?